180 pesos el pan francés, 300 pesos el criollo común y 40 pesos la factura. A casi dos meses del último aumento, el pan vuelve a subir por incrementos muy marcados en las materias primas. El detonante de esto fue la materia grasa, que en los últimos 60 días aumentó el 100%. En algunos casos el 95%, 100%, 105%. ¿Un componente muy importante? En todo lo que es facturas y criollos, sí. Y lo que es repostería, sí. Después en el pan ha subido la harina más o menos entre un 4, 6%, 7% ha subido. Y eso se ha incrementado también en el tema de los costos de los fletes. Esto termina impactando luego en la demanda del producto, los aumentos. ¿Se notan después en el mostrado? Sí, sí, por supuesto. Si bien la gente sabe que todo aumenta, pero sí, tiende a la baja hasta que la gente lo va asimilando. Y bueno, lo que tenemos en contra nosotros hoy es, a veces que tenemos la discusión de por qué en algunos lados se vende diferente los precios del pan. Eso es bueno, es la alta informalidad que cada vez está creciendo, es aprunadora. Ya andamos en el 50%, 55% de informalidad en el tema del flujo panaderil. Con la crisis se agudizó más, entonces todo lo que pasaba, lo que estaba informal, pasaba a la parte informal. Por una cuestión de que no pueden sostener el negocio, no se pueden sostener los alquileres, no se pueden sostener la paga de servicios. No hay forma, se trasladaron toda la informalidad.